La entrada a despacho de los camiones de nuestros clientes es controlada. Solo se permiten camiones autorizados por la compañía distribuidora, manejados por conductores capacitados, inspeccionados por personal de refidonza y registrados en el sistema de despacho. Cada conductor cuenta con un pase individual de acceso, con sus datos personales y señalando la compañía a la que pertenecen. También cada camión cisterna está provisto con un pase de acceso, además de placas de identificación con lectura remota, tanto en el cabezote como en la cisterna. Cuando usted se presente con su camión a la puerta de entrada al despacho, deberá detenerse antes de la barrera, frente a la garita, para depositar en una caja transportadora el pase de acceso de la cola y el suyo propio para ser registrado en el sistema de turno del despacho. El personal de seguridad le devolverá los pases de acceso acompañados de un boleto que contiene el número de acceso al parqueo. Adicional a esto, un lector de radiofrecuencia leerá la información de las etiquetas o tags ubicados en la cola y el cabezote del camión. Si el parqueo está lleno, el personal de seguridad colocará un cono rojo en la entrada al despacho indicando que el camión no podrá ingresar. En este caso, usted deberá estacionar su camión de manera segura en una de las calles cercanas a Refidomsa y luego dirigirse al edificio de servicios y control de despacho donde el personal de seguridad le entregará un ticket de turno de espera y un localizador. Usted regresará a su camión y esperará el aviso por localizador de disponibilidad en el área de parqueo. Desde este momento, aplicará el proceso explicado anteriormente. Al momento de entrar, usted deberá devolver el localizador y mostrar el ticket de turno de espera. El personal de seguridad emitirá un nuevo ticket para la entrada al parqueo de despacho. Usted entrará al parqueo, se estacionará en el espacio disponible, apagará su camión, se desmontará sin cerrar con seguro la puerta de la cabina y colocará un calzo debajo de las ruedas delanteras. Después de completar el proceso de carga, pasar por el proceso de sellado y retirar sus boletos de carga, usted debe pasar el carnet de la cisterna y el suyo propio por el lector del sistema de turno, ubicado en la ventanilla de la oficina del despachador y luego sellar su boleto de carga por el vigilante de seguridad de sellado. Son las condiciones indispensables para que el personal de seguridad en la garita le permita la salida del área de despacho. Usted se dirigirá en el camión hacia la salida de despacho y se detendrá antes de la barrera de salida, se desmontará y le entregará al personal de seguridad en la garita el pase de acceso de la cisterna y el suyo propio para que le den salida en el sistema de turno. También debe entregar al personal de seguridad copia de boletas de carga para ser firmadas y selladas por el personal de seguridad. En caso de que la carga pertenece a la compañía distribuidora con presencia en las facilidades de despacho, usted entregará la copia de boleta de carga y se quedará con la orden de carga entregada por la compañía distribuidora. Al finalizar el registro, el personal de seguridad en la garita activará con el pase de acceso la barrera de salida. Usted se montará en su camión y continuará su viaje hacia su destino final.